Bueno chavales el día de hoy estamos aquí en el tercer capítulo de News Super Mario Bros La guía para Nintendo DS Recordemos que estoy en Drastic, un emulador para Android Y con el ROM Así que ustedes pueden descargarse este emulador Bajarse la ROM y pasarse el juego conmigo en cualquier dispositivo de Android Si usted está viendo esto en un dispositivo de Android o de Apple Bueno no sé cómo es el funcionamiento de Apple Pero si es un dispositivo de Android y tiene acceso a YouTube Usted búsquese un tutorial y puede pasarse este juego conmigo Si no pues estés interesado de los temas que en esta serie podemos platicar Los cuales son varios No solamente hablamos del juego chavales Sino que también hablamos de temas de la vida Como si de un podcast se tratara Así que bajo este preámbulo ya sabe más o menos de lo que se trata Si ya vio los dos capítulos anteriores pues ya más o menos se las sabe Si no pues se lo expliqué ya Así que ya le puede ir dando like Compartiendo Comentando su sugerencia Su juego favorito O algún comentario hater El cual yo estaré muy feliz de bloquear Así que vamos a comenzar el tercer nivel en esta guía chavales Vamos a ir poniendo poquita atención en el nivel Porque yo lo estoy jugando esto totalmente en vivo Porque he de repetir que esto es totalmente en vivo chavales Así que me puedo equivocar Me puedo trabar Todo está válido Y también pues puede llegar cualquier tema O sea cualquier tema De conversación Aquí vamos a obtener las primeras monedas Y el primer champiñón Pues los dos primeros niveles no han estado nada mal La verdad Uno ha sido en el pasto Y el otro ha sido en el subterráneo Vamos a matar estos cuatro cupas Ahí está Y aquí tenemos el primer atajo Bueno no atajo Si no es como que una avenida Este nivel se divide en dos Entonces este es como que el lado A Y el lado B pues es yéndose por abajo Pero todavía no vamos a ir abajo Porque aquí hay una moneda gigante La primera de las tres Que vamos a conseguir en este nivel Así que chavales ¿Cómo les ha ido? Coméntenme Coméntenme cómo les ha ido en su vida personal Ya que esto no es la vida personal Esto es el canal de Aniquilator En el cual todos somos bienvenidos En el cual no se juzga En el cual aquí se hace lo que nos gusta Y lo que Aquí es para pasársela bien chavales Así que Pues yo tampoco soy el de la sociedad Aquí soy Aniquilator Y yo estoy aquí también para escucharlos chavales Y para aconsejarlos chavales ¿Quién soy yo? Nadie Pero pues aquí estamos Y aquí será yo Y aquí será yo Que no digo que no lo tenga Pero muchas veces nos falta Como que algo para desahogarnos Así que aquí estamos chavales También estos juegos pues son por la nostalgia Muchos de nosotros Recordamos aquellos tiempos de oro En los cuales éramos felices Y no teníamos preocupaciones Así que tomémonos unos momentos Para despejar la mente Y recordar aquellos viejos tiempos Con jueguitos clásicos Tanto de Nintendo DS Como de Playstation 2 Como de Xbox 360 Como de Game Boy De lo que sea chavales Aquí poco a poco vamos a ir trayendo Toda clase de variedad Para ustedes Para pasárnosla bien Aquí ya nos hemos pasado de golpe el nivel Pero como pueden ver Tampoco obtuvimos todos los ítems Ni todas las monedas Así que lo que vamos a hacer Es repetirlo una vez más Mientras seguimos platicando chavales Es un capítulo Es un nivel por capítulo Así que pues mientras Podamos seguir exprimiéndolo Y platicando de temas Etcétera Pues vamos a ir repitiendo el nivel Pero esto no es como repetir el nivel Ya que esto puede servir como un RPG Vamos farmeando monedas Vidas Puntos Y al final veremos Este Pues Cuál puede ser nuestro récord Al terminar el juego ¿No? Este Pues esta serie Pues yo espero que dure bastante Yo espero que dure bastante Esta serie Chavales No dejemos que muera esta serie Ya saben Apóyenla Dale like Si eres de esas personas Que ha llegado a esta parte del video Eso quiere decir Que te interesa lo que escuchas Te gusta lo que ves Así que Apoya Apoya Ya que yo te tomo en cuenta Chavales Estamos de granito de arena En granito de arena Ya puedes ir dejando tu comentario Que yo lo veré Hemos muerto chavales Pero pues los puntos No se nos quitan ni nada Vamos de nuevo al nivel Tenemos 17 vidas Las cuales hemos acumulado Sabiamente Y podemos repetir Y seguir Nada nos va a vencer chavales Y como les decía ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en su vida? Yo pues actualmente Me encuentro Este Pues buscando trabajo Chavales Ya se la saben En una de esas En las que Pues en las que No tienes trabajo ¿Verdad? Pero no por falta de oportunidad Yo tenía mi trabajo Sino que Pues estamos en la búsqueda Chavales Ya saben Muchos se encuentran En la misma situación No hace falta explicar Tampoco demasiado Estamos en la búsqueda Chavales Estudiando Trabajando Viendo que hacemos Viendo si emprendemos Este Tal vez haciendo un canal Quien sabe ¿No? Esto no lo hacemos por dinero Pero pues Es como un hobby Es algo que a mi siempre me ha gustado Yo siempre he jugado videojuegos Chavales A mi siempre me ha gustado Yo siempre he sido una persona Bastante creativa En el sentido de que me gusta diseñar Este Dibujar Hacer cosas Y cuando conocí El mundo de YouTube Pues Fue algo que Que me llenó bastante ¿Saben? Yo conocía Vegeta777 Con Zona Minecraft En aquel entonces En aquel 2011 2012 Conocí a Dross Vamos a repetir este nivel Porque tiene un ítem secreto Chansey Nos agarramos el caparazón Y logramos acceder A la zona secreta Les decía Por ahí conocí a Dross Este Pues Todos estos Wismich Todos estos youtubers Que muchos de nosotros Fernanfloo El Rubius Perfecto Si tenemos el caparazón Lo que vamos a hacer Es ignorar todos los ítems Y vamos directamente A la zona secreta Para enseñárselas En este episodio Chavales Este episodio Corresponde al No me acuerdo si es el tercer episodio O el cuarto episodio O el segundo episodio Pero corresponde al nivel O sea es un nivel por episodio Pero si podemos retroceder En un episodio Así que este capítulo Es pasándose Pues el nivel Y aparte Accediendo a la zona secreta Que había quedado pendiente En el capítulo número 2 Bueno como les decía En esa época del 2011 O así Por ahí fue cuando conocí Este A los youtubers Que muchos de nosotros Hemos visto No sé Si haya gente De mi generación Aquí viéndome O si sean más chicos O si sean más grandes Pero bueno Yo era una persona Bastante tímida Bastante retraída Y pues como les digo Yo jugaba mucho Me la pasaba A solas jugando Etcétera Tal vez no era Como otros compañeros Que tal vez salían A jugar fútbol O hacían cosas De chicos normales Etcétera Pues mira Yo siempre me he sentido Como que el bicho raro Pero sé que Hay muchos como yo Así que este Pues como les digo En aquel entonces Yo conocí YouTube Y me di cuenta De que uno podía Grabar Grabar lo que uno hace Y subirlo Y que aparte tenía Un público Y yo dije Mira es bastante interesante Yo podría subir Pues lo que juego Actualmente Yo jugaba mucho Call of Duty Y en ese entonces Conocí a Alpha Sniper Este A The Gref Fueron youtubers Que durante una época Me gustaron mucho También Y pues yo Solía jugar mucho Call of Duty Y decía Claro que puedo subirlo Me animé a hacer esto En serio Pues ahí del 2016 2017 Fue la primera vez Que yo hice esto Totalmente en serio Con Aniquilator 99 Pues hacer este canal Fundarlo Y empezar a hacerlo Como pueden ver Los primeros videos Pues eran grabados Desde el teléfono Este Directamente a la pantalla Y poquito a poquito Fui aprendiendo La verdad es que Todo esto Es gracias al Pues a la constancia Yo lo he aprendido Solo He investigado Cómo editar Cómo grabar pantalla Cómo Cómo Pues todo Todo Quien haya Quien tenga experiencia Haciendo videos Etcétera Sabe lo complicado Que es El tema de miniaturas Edición Exportación Este Ha sido un camino largo Y pues yo me tomé Todo aquel año Prácticamente Para mejorar el canal Al máximo Y por temas de estudios En ese entonces Yo estaba terminando La preparatoria Y pues Decidí centrarme Y terminar la preparatoria Y fue que dejé Yo el canal El canal lo comencé Creo que en una época En la que yo había reprobado Y tenía bastante tiempo libre Y dije Puedo emprender este proyecto Pero Pero pues bueno Lamentablemente lo dejé Realmente no es algo Que no me guste Al contrario Esto me gusta bastante Pero pues han pasado Bastantes cosas Desde entonces Llegó la pandemia De hecho Este Yo dejé la universidad Entré a la universidad Luego la dejé Este Me metí a trabajar Luego este Me metí a trabajar A un Oxxo Este Luego me metí a trabajar A un Cars Junior Así que chavales Así que chavales Si quieren saber Cómo es trabajar En un Oxxo Cómo es trabajar En un Cars Junior Este O mi experiencia En la universidad Autónoma De Baja California Pues Pueden comentar Chavales Ya saben que Ustedes son un público Totalmente de nicho En este proyecto Ya que pues yo no tengo Apenas suscriptores Ni visitas Si eres de las pocas personas Que yo estoy seguro Que las puedo contar Con las manos De un dedo Que ha llegado a esta parte Del video Quiere decir que te gusta Lo que escuchas Y lo que ves Te interesa Y tal vez te gustaría Apoyar este canal Yo estoy seguro De que Pues si estás viendo esto Si tú le das like Y comentas Pues yo te puedo dar Ahí un saludazo Un mega saludazo Yo no soy nadie Pero esto es una comunidad Que vamos a armar Poco a poco chavales De personas Que nos gustan los juegos Que nos gusta Recordar el pasado Y que tal vez No nos encontramos En nuestra mejor situación Actualmente Pero que aquí En esta comunidad Podemos hablar De lo que nos gusta Y pasarla bien Chavales Así que De repente Me pongo muy así Pero bueno Este Pues bueno Esto es un comentario Totalmente improvisado Ya se lo sabes Estamos en vivo Así que disculpen Si de repente Me pierdo O lo que sea Pero esto va como va Chavales Esto va como va Y como les digo Si son de las personas Que han llegado A esta parte del video Pues se los agradezco Chavales Ya pueden ir dando like Suscribiéndose Pues porque voy a seguir Subiendo más juegos Y más temas Por lo pronto Estamos subiendo Un gameplay diario Ya nos hemos pasado Pues este Pues este nivel Pero vamos a pasarlo Una última vez Para finalizar Este capítulo Chavales Capítulo número 3 Tercer nivel Completado al 100% Y prepárense Porque en el siguiente capítulo Nos enfrentaremos A Pousted Jr Así que Les seguía comentando Chavales Este Si quieren saber Cómo es trabajar En un Nox O en un Cars Jr O lo que sea Pueden irme comentando Yo puedo hacer videos Hablando de eso Incluso podría hacer Vlogs Etcétera Pero bueno Actualmente me encuentro Pues en una situación En la que no estoy Ni estudiando Ni trabajando Pero Pues porque me salí Me salí La verdad Me salí Tengo 24 años Chavales Actualmente Y pues hice de todo Hice de todo En mi pasado Llegué a tocar Con bandas De metal En vivo Como les digo Estudié en la universidad Trabajé Hice bastante Mientras dejé este canal De hecho He vuelto como una persona Totalmente diferente Pero con una nueva visión Chavales Este es un nuevo Aniquilator Que sabe muchas Muchas más cosas Que el Aniquilator Del pasado Pues No sabía Aquí me he muerto Pero no importa Vamos a repetir el nivel Muchas cosas Que el Aniquilator Del pasado Pues no sabía Este es un Aniquilator Más evolucionado Más maduro Pero tampoco Lo suficiente Chavales Nunca llegamos a aprender Lo suficiente Chavales Recuerden Esto es un constante Aprendizaje Estamos en una vida En la que tenemos Que aprender No somos Lo que creemos Que somos No somos Este cuerpo humano Chavales Somos luz Atrapada En polvo Así que Pues tengan presente Que lo más importante Es el presente Por eso se llama Presente ¿Captaste ente? Me he dedicado También al rap Me ha gustado mucho El metal He tocado con bandas En vivo Pero también he empezado A escribir rap Chavales He empezado mi proyecto Como Spectrum Este Spectrum Pues es mi Mi faceta De rapero Por así decirlo Yo subo mis canciones De repente Pero tampoco es que tengan Este Pues Demasiada pretensión ¿Saben? Yo tampoco soy del todo profesional Pero saben Así como aprendí Y yo les comentaba anteriormente Que aprendí de cero Cómo manejar el canal Y Cómo hacer videos Y todo Pues Hubo un tiempo Durante la pandemia De hecho Este Que yo empecé A aprender A grabar Y a producir Rolas O sea Yo realmente Puedo grabar Y producir Rolas Yo hago beats Escribo Mezclo Y lo hago todo solo Es una Yo soy un híbrido Entre el metal Y el rap Yo soy muy raro La verdad Pero este Un poco como Burson Burson Barak Bickernes Era una persona Que hacía black metal De la vieja escuela Completamente solo Y no importaba Que fuera arcaico Y que sonara feo Lo que él estaba Era en contra De la tendencia De la moda Pero he conocido Artistas que no tienen Nada que ver con Europa Ni no tienen nada que ver Con el metal Sino he conocido También un poco De mis raíces latinas Yo soy de México Y me ha empezado a gustar Mucho el rap mexicano Y también artistas Como Cancerbero El rap venezolano El rap argentino Como Bersuit Vergara Bersuit O como se llame Residente Se la saben O sea yo he empezado A conocer mucho más De la cultura musical Latina que tenemos Ya que yo durante Mi adolescencia Estaba muy influenciado Por lo europeo Por el heavy metal Saben Black Sabbath Iron Maiden Todo eso viene de Europa Y pues realmente Yo no había puesto atención Mucho a nuestras raíces Musicales Aquí en México Este Como pueden ver Pues estamos hablando Un poco de música Chavales Si a ustedes Además de los videojuegos También les gusta la música Pues pueden comentarme aquí Qué tipo de bandas Les gusta Yo la verdad Es que he pasado por todo O sea el new metal De los 90 Yo he pasado por rap Hip hop De a lo Kanye West A lo A lo Tupac A lo Snoop Dogg Este Qué más Cómo Cómo les puedo decir Este Y pues he estado De lo más De lo más Mainstream También Les digo Este Escuchando De todo De todo De todo La verdad es que yo Escucho de todo Chavales Pueden decirme Qué les gusta Y pues también aquí Tenemos bastante De música Chavales Aquí componemos Aquí escribimos Así que Pues en esta comunidad Caben todos Chavales Aquí si son músicos También tienen cabida Aquí hablamos de discos De 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 Pues de Artistas Y de Música En general ¿No? Este capítulo Ya se está Alargando Chavales Una disculpa Una disculpa Si este episodio Es medio pesado No lo sé Yo espero que mi comentario Cuando menos sea fluido Yo les he estado hablando De bastantes temas Chavales Este Pero sí entiendo Que tal vez el video Se vuelva un poco largo Yo espero no hartar a nadie Este También el video Se lo pueden ver Pues por partes Pueden verlo en la tarde Y luego en la noche O lo que sea Como sea No sé cuánto llega a durar Este video La verdad No llevo la cuenta Pero Si se están volviendo Bastante largos Aunque eso es algo Que me gusta chavales Me gusta que sea largo Aunque se malentienda No es albur Este Pero de esa manera Nos vamos conociendo Más personalmente chavales Esto no se trata Solo de un gameplay Sino de formar una comunidad Así que Vamos a terminar El capítulo de hoy Finalizando pues El tercer nivel De New Super Mario Bros Y nos veremos En el cuarto En el cual vamos a vencer A Bowser Jr Agradezco su paciencia Y Su atención Nos vemos En el siguiente capítulo Chavales Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!